Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el viernes de la sexta semana tiempo ordinario, ciclo C. Hoy la carta de Santiago nos dice que a la fe deben acompañarle las obras, si no está muerta. Afirma Santiago y repite Pablo, que no son las obras las que nos salvan, sino la fe en Jesús. Santiago insiste en que la fe, para ser salvadora, debe llevarnos a los hechos de la vida. Pablo resalta que es Cristo Jesús y la fe en Él quienes ahora nos salvan. Los dos citan a Abraham. Santiago para subrayar la coherencia de su fe con la vida y Pablo para recordar que siendo pagano fue su fe la que agradó a Dios. La fe sin obras es inútil. Lo mismo que un cuerpo que no respira es un cadáver, también la fe sin obras es un cadáver. Al que no entiende o no quiere entender, Santiago le llama tonto. Santiago lo ejemplifica. El que al hermano necesitado se contenta con decirle Dios te ampare, abrígate y llénate el estómago, y no da ningún paso para echarle la mano. Nuestra fe en Cristo Jesús y la unión a su comunidad cristiana se puede quedar en palabras si no le sigue una vida coherente. Si hablamos mucho de amor, democracia, comunidad, derechos humanos, si nos sentimos orgullosos de ser buenos cristianos, religiosos y creyentes, pero no nos portamos como hermanos o verdaderos cristianos, nuestras palabras son huecas y vacías. La salvación que Jesús nos da exige una acogida activa. No el que dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Dice San Juan, hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obras y de verdad. En el Evangelio de Marcos 8, 34, 39, se nos dice que seguir a Cristo tiene consecuencias, tomar la cruz e ir tras Él. Después de reprender a Pedro por no entender su mesianismo hasta la muerte, hoy anuncia a Jesús que el que quiera seguirle tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz. Debe estar dispuesto a perder su vida. Es una opción radical la que pide seguir a Jesús. Jesús no nos promete éxitos ni seguridades. Nos advierte que su reino exigirá un estilo de vida difícil, con renuncias, con cruz. Jesús no busca prestigio social, riquezas o el propio gusto, sino la solidaridad con la humanidad para salvarla. Esto le llevará a la cruz, a la muerte. Así deberán programar su vida los que le seguimos. Estamos avisados y ya lo hemos experimentado más de alguna vez. Seguir a Jesús es un gozo y es el ideal más noble y maravilloso que hemos abrazado. Pero es exigente. Le hemos de seguir como Mesías que va a la cruz para salvar a la humanidad. El que quiera salvar su vida la perderá. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero? Se llevará a un desengaño. Los valores que nos ofrece Jesús son un tesoro escondido, por el que vale la pena venderlo todo para adquirirlo. Es un tesoro que no es de este mundo y exige negarse a sí mismo, cargar la propia cruz y perder la vida. No es el dolor por el dolor o la renuncia masoquista, sino por amor, por coherencia, solidaridad con Él y con la humanidad a la que ayudamos a salvar. ¿Entraríamos los seguidores de Jesús ante el acoso del mundo, las tentaciones o la fatiga y nos avergonzaríamos de Él? ¿Y no damos testimonio del Evangelio? ¿O ponemos condiciones al seguimiento de Jesús? Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Bendecido día para todos, hermanos. Seamos luz y sal de la tierra. Compartamos este buen alimento de Jesús en su palabra.